Rildo Rojas te está presentando Taki Perú ¡Hoyita del amor! Con una palma, palmas arriba Y una chela, chela arriba ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Contigo, contigo! ¡Hoyita, hoyita del amor! ¡Qué rico, qué rico! ¡Me muevo, me muevo! Mis ojos llorar no sabía Mis labios besarnos sabía Hoy lloro por tu maldito amor Hoy sufro recordando tu traición Mis ojos llorar no sabía Mis labios besarnos sabía Hoy lloro por tu maldito amor Hoy sufro recordando tu traición Porque mi amor, porque tú me echaste al olvido Has destrozado mi vida y grato sin corazón Borracha y las cantinas Trato de olvidar mis penas Ahora que estás muy lejos Ojalá seas feliz Tú me enseñaste lo que es el amor Y no entiendo la razón Porque hoy me echaste al olvido ¡Hoyita, a veces el amor no siempre se paga con amor! ¡Muchas veces lo hacen con desamor! Esta es una linda obra musical Hoy lloro por tu maldito amor Hoy lloro por tu maldito amor Recordando tu maldito amor Recordando tu traición Porque mi amor, porque tú me echaste al olvido Haz destrozado mi vida y grato sin corazón Borracha y las cantinas Trato de olvidar mis penas Ahora que estás muy lejos Ojalá seas feliz ¡Salud! ¡Salud! Mucho te he querido Lindo norteñito Mucho te he amado Lindo sureñito Y si me has querido Como te quise yo Ojalá que vivas Sin remordimiento Mucho te he querido Lindo cosqueñito Mucho te he amado Lindo guaracino, y si me has querido, como te quise yo Ojalá que vivas sin remordimiento ¡Ay, joyita, joyita del amor! ¡Qué hermoso es el amor! ¡Cuando nace de tu corazón sincero! ¡Oh no! ¡Eso! Baila, baila, Cosa, goza, Oscar Ayma, Tori Rujas, por el Cusco ¡Ahí están mis guayquichas! ¡Muy humoristas! ¡Causa, chun, Cusco! ¡Y todo el baile se agrava a los cincas! ¡Van a bailar, van a gozar, van a chalear! ¡Con los únicos y auténticos! ¡El un mes del amor! ¡Iba, iba, íbamos a bailar! ¡Iba, iba, íbamos a gozar! ¡Así, así, así, con tu joyita del amor! ¡La única de América! ¡No, no, 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 no! ¡Ella no tiene competencia! ¡No tiene rival! ¡A la única de América! ¡Oita, oita, oita del amor! Arrepentida estoy Por haberte traicionado Sabiendo que tanto me amabas Como no pude evitarlo Como me duele en el alma Ahora que te veo muy triste Te pido que me perdones Te juro que cambiaré mi amor Como me duele en el alma Ahora que te veo muy triste Te pido que me perdones Te juro que cambiaré mi amor Tal vez mi arrepentimiento sea tarde Pero con la mano en el corazón Hoy vengo a pedirte perdón Perdóname, Trujillanito ¡Joyita, amiga mía! ¡Es rara de humanos! Arrepentida estoy Arrepentida estoy Por haberte traicionado Sabiendo que tanto me amabas Como no pude evitarlo Como me duele en el alma Ahora que te veo muy triste Te pido que me perdones Te juro que cambiaré mi amor Como me duele en el alma Ahora que te veo muy triste Perdóname, perdóname, recapacita mi amor Sin tu cariño, sin tu amor Sin tu calor voy a morir Perdóname, perdóname Recapacita mi amor Sin tu cariño, sin tu amor Sin tu calor voy a morir ¡Chapa, chapa, 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 chapa ¡Ese es pasito, ese es pasito! Así, 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 así Joyita, joyita, joyita del amor ¿Qué dirán mis amigos? Patrocino Rosales ¡Y nos vamos bailando y gozando! Así, 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 así ¡Bien zapaseadito! Amor, convencido estoy Que sin ti Mi vida no es mía Te perdono Vuelve, vuelve a mí Amigos de Taqui Perú Por supuesto que estamos en Alfa Televisión Estamos llegando nítidamente En este es tu canal 8 de Cable Perú En Cable Norte En Ovi En muchísimos cables más Y en la www.canal.alfa.tv Llegamos a todo el mundo Estamos con joyita del amor En amplia y franca Este, promoción Ahora por Taqui Perú Por Alfa Televisión Así que amigos Vamos a recibirlo con fuertes palmas A ver, muchachos Joyita del amor Bienvenida a Taqui Perú Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, señor Rildo Gracias por la invitación Una vez más Aquí También agradecer a toda tu producción ¿No? Que le ayude en este arduo trabajo Muchas gracias esta vez Para invitarles otra vez Una vez más molestándote No, no Bueno, estamos para servirnos En primer orden Veo que te estás promocionando muy bien En las radios Y ahora en la televisión Y justamente Nos traes una bonita invitación ¿De qué se trata, Joyita? El 31 de diciembre Estamos con grandes artistas De primer nivel Tanto en el folclor Como en la cumbia Estamos con el grupo Pintura Roja Alegría El grupo Alegría de Mael Génesis Y bueno En el folclor estamos con Elmero de la Cruz Robert Pacheco Y Javier Dolores Están totalmente invitados A Primera de Pro En el local Imperial de Pro Que está a media cuadrita No más De Unicachi Así es Y todo este evento, amigos Es pues para despedir el 2016 Recibir pues Con bombos y platillos Y con alegría Porque dice que al año Hay que despedirlo con alegría No con tristeza Y se recibe el año con alegría ¿Desde qué hora van a empezar el evento? A partir de las 8 de la noche 8 de la noche O sea que amigos Vayan tranquilos Luego de trabajar Creo que es ya el 31 Ya es feriado A partir del mediodía Así es que trasládense ¿A dónde? Al local Imperial de Pro El local que está de moda No se olvide De Lima Norte De Lima Norte Así es Quiero felicitarte Joyita Ya vienes Muchísimos años Interpretando Eres de una tierra generosa Del arpa Como es Gollón Siempre es bueno recalcar Y saludar a tus amigos A tus compatriotas Y a tus paisanos Pues este Hoyonense Así es Venimos ya trabajando Poquito a poquito Joyita del Amor Se está ganando Un lugar en el corazón Del público Señor Rildo Mira creo que Mi pueblo Hoyon claro Nadie es profeta En su tierra Como se dice Estamos bien Por el Cusco Digamos Vengo del Cusco Ya trabajando Hace Buen tiempo Por allá Sí Tengo un respaldo Se tienen que llamar Se tienen que llamar Para que te consulten Sobre estos temas Que estás promocionando Como besar No sabía Arrepentida Estoy Una locura de amor Una locura de amor Todos los temas A qué teléfono se tienen Al 992-5184-82 Y a mi face Joyita del Amor Y a la página también Joyita del Amor Y Twitter todavía no tengo Pero en el Youtube También estás En el Youtube también Ya estamos aquí Como Joyita del Amor Así es Por supuesto Bueno entonces Amigos Seguimos en esta Amplia y franca promoción Con Joyita del Amor Y ahora sí Nos despedimos Ratificando tu invitación Para el 31 Para despedir el 2016 Y recibir el 2016 Les espero Amigos De todo el Perú El 31 de Diciembre En el local Imperial de Pro Con mucho cariño Trabajando de la mano Con eventos Joyimar Con los más grandes Recuérdense Los más grandes De la cumbia Y del folclor Pintura roja Alegría Génesis Expresión tropical Robert Pacheco Elmer de la Cruz Javier Dolores Y por supuesto Tu Joyita del Amor Uy grandes artistas Advertidos amigos Y por supuesto Al día siguiente Yo voy a estar El 31 contigo Y al día siguiente El primero Te espero En el Naranjito de Puente Piedra Por supuesto que sí También estaremos En el Naranjito de Puente Piedra Con el señor Rildo Rojas Donde estará también Contaqui Perú Con muchos grandes artistas ¿No es cierto? Así es Claro que sí Joyita El 31 despedimos El año En el En el local Imperial de Pro En el local Imperial Ya me estoy amarrando En el local Imperial de Pro Al costadito de mi casa Al costadito En el local Imperial de Pro En el local Imperial de Pro Ni más abajo Ni más abajo Ni más arriba Ahí mismo Ahí mismo está Por supuesto Feliz año 2017 Y despide el 2017 Joyita Nos vamos justamente Cantando Una locura de Una locura de amor ¿Quién no ha cometido Una locura de amor Algún día? Siempre Por supuesto Aquí Por supuesto Aquí Perú El canto del Perú Romántica Enamorada Apasacionada Y con la mano En el corazón Canta y encanta Joyita del amor Y ahora Con Joyitar Producciones Aquí estás Voy a cometer Una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer Una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Aunque no quieran Tus padres Voy a robarte Mi amor Tendrás que venir Conmigo Si en verdad Sientes amor Ya nada En esta vida Podrá alejarme De mí Porque estoy Convencida Que te amo Con gran pasión Ven mi amor Amor Apúrate Vámonos Tú y yo Estamos locos Pero de amor Y no Que te amo Tendrás que ir Tendrás que ir